Yo voy a regresar mi amor Además cuando yo regrese ya te voy a pedir la mano ya Ya mi amor te va a extrañar te cuidas mucho si No dejes de llamarme quiero que me llames Ya ya yo te voy a estar llamando siempre ya Ya amor No te puedo pasar yo te voy a pedir la mano vas a ver Trabajar nomás Hola mi amor sabes te cuento He subido unos kilitos de mar No seguiras queriendo a pesar de eso Mi amor pero ya te he dicho ya Lo físico es lo de menos Yo te voy a querer lo que vale lo que yo te amo Te quiero mi amor Y sabes que cuando yo venga Me voy a casar contigo para vivir toda una eternidad Ay mi amor te amo Si mi amor no Pero vos cuando yo llegue apenas llega Me voy a casar contigo mi amor yo te quiero mi amor No me interesa lo físico ya Gracias mi amor Ya mi amor Aquí me parezco yo A tu madre hijo ¿A tu madre? ¿A mi madre? ¿Y por qué a mi madre, papá? ¡Por lo feo que eres! ¡Sate el coño, joder! ¡Taca la puerta! ¿Y por qué tú no vas, ve? ¿No ves que estoy un huevo preocupado? Me estoy arrancando la barriga, ¿no ves? Estoy ocupado, ¡abre la puerta! ¡Qué buena vida, carajo! ¡Papá! ¡Papá! ¡Es el novio de mi hermana, apá! ¡Dile ese huevonazo que pases de inmediato! ¡Allá, apá! ¡Allá, apá! ¡Dice el cachudazo de mi papá! ¡Que pases! ¡Ey! ¡Ey! ¡Cachudazo! ¡Está el cachudazo! ¡Gracias, amigos! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Tú no un cachudazo! ¡Buenas tardes, tío! ¡Siéntate, huevonazo! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Ah, payaso, siéntate! ¡Payasaso! ¡Tío, está el vermo, tío! ¡Te rasco tu pancita, tío! ¡Ságanse, hermano! ¿A qué debo el honor de tu visita? Tío, mira, con todo respeto que te mereces, este... Yo, pues, quiero pedirle la mano de su hija, mi tío ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Ah, ja! ¡Qué buen chiste! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué vas a pedir? ¡La mano de mi hija! ¡Sí, papá! ¿Sabes qué? ¡Yo la quiero! ¡Ah! ¡Si es necesario! ¡Yo muero por ella! ¡Doy la vida por ella, papá! ¡Mira, hijo! ¡Tú eres muy joven para casarte! ¡Tú eres muy joven para comprometerte todavía! ¿Me entiendes, hijo? ¡No, no, no! ¡Yo, papá! ¡Yo la quiero! ¡La quiero! ¡La amo! ¡Lo atoro, papá! ¡Qué dolendo, por favor! ¡Dame, perdíselo, papá! ¿Estás seguro de lo que me estás pidiendo? ¡Sí, papá! ¡Te lo advertía! ¡Sí, sí, sí! ¡Hija! ¡Qué sudazo! ¡Mira lo que me has hecho! ¡Mira lo que me has hecho! ¡Mira lo que me has hecho! ¡Llama a tu hermana! ¡Mira lo que me has hecho! ¡Llama a tu hermana! ¡Tú también, silencio! ¡Vamos por ti, que vienes acá a pedir la mano! ¡Hija! ¡Hija! ¡Mi amor! ¡Tío, tío! ¡Tío, tío! ¡Tío, tío! ¡¿Qué ha pasado con su hija?! ¡Solamente se ha comido una vaca! ¡Una vaca! ¡Oye, amor! ¿Por qué te sorprendes si yo te he dicho que he subido unos kilitos de más? ¿Unos kilitos? ¡Tú me has dicho unos kilitos, no una tonelada! ¡Ja, ja, ja! ¡Maldito seas! ¿Sabes qué, señor? ¡Este! ¡Teo! ¡Pensándolo bien! ¡Tienes toda la razón! ¡Toda la razón! ¡Estoy muy joven para juntarme! ¡Tienes razón! ¡Soy joven! ¡Yo creo que, señor! ¡Amor! ¿Qué estás diciendo? ¡Yo te quiero a mi lado! ¡Mi amor! ¿Tú me quieres? ¡Sí te quiero! ¿Lo que pasa? ¡Tú me quieres comer! ¡Aquello! ¡Amor! ¡Hija! ¡No lo sueltes! ¡Alcánzalo! ¡No lo dejes ir! ¡De que te casas, te casas! ¡Porque mucho tragas y mucho gasto! ¡Llegaste justo! ¡Ay, por fin llegaste! ¿Por qué? Porque vinieron compradores para ver si teníamos burros ¡Ay, ay! ¿Y tú qué le dijiste? Que no estabas ¡Ay! 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 ¡Mi amor, te presento la vaca! ¡Ay! ¡Ay! ¿La vaca? Pero... ¿eso es un perro? ¡No estoy hablando contigo, gorda! ¿Qué? ¡Vamos, mi amor, allá! ¡Ay! 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 ¿Qué mi amor? ¿Estás cansada? Sí amor, te he cansado Qué pena, qué pena, qué penita Justo te pensaba llevar a la ciudad a comprar tu ropa, tu zapato, todo lo que necesitabas Mi amor, ¿sabes? Qué maravilloso No, no estoy cansada, mírame Solo te bromeaba Ah, ¿estás bromeando? Sí Ay mi amor, yo también te bromeaba ¿Qué? No No, 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 no